Bienvenida da Jesús en los brazos de su amor Alguien busca de la luz, pague ciego y con temor Volveremos a cantar, el recibe al pecador Claro haciendo resonar, el recibe al pecador A sus pies descansarás, ejercita en él tu fe De tus males sanarás, a Jesús tu amigo ve Volveremos a cantar, el recibe al pecador Claro hacerlo resonar, el recibe al pecador Recibirte prometió, date prisa en acudir Necesitas como yo, vida que él te hará vivir Volveremos a cantar, el recibe al pecador Claro haciendo resonar, el recibe al pecador Amor 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 Amor